Nos encontramos en la capilla del Consejo, supervisando las obras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Cartagena por un valor aproximadamente de unos 80.000 euros que han sido llevado a cabo las obras de restauración por la empresa cartagenera Pegiro y estamos supervisando con los técnicos municipales el buen estado de las obras. Me gustaría recordar que esta obra que ha abordado el Ayuntamiento es una parte de la segunda fase más importante aún y es los 2 millones de euros que el Gobierno de España, la Secretaría de Estado de Fomento, puso a disposición del Ayuntamiento de Cartagena en ese protocolo donde se firmará el convenio para la rehabilitación y puesta en valor de la Catedral Vieja. ¿Por qué a día de la fecha aún no se ha empezado? Porque estamos a la espera de que el Obispado termine el plan director que será el plan que dirija y que marque las actuaciones a llevar a cabo. ¡Gracias!